El Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estar ya. Se disputó en el Estadio Raúl Conti la fecha que tenían atrasada en reserva Guillermo Brown y Deportivo Madrid. El partido se jugó a puertas cerradas sin público de ambos equipos. El partido se jugó a puertas cerradas sin público de ambos equipos. El partido se jugó a puertas cerradas sin público de ambos equipos. Cristian Quesada, técnico de Brown, mandó a la cancha a Costa, Millabanque, Príncipe y Bustamante. Fanego, Martínez, Siglioni, Faciario y Salcedo, Samarro y Sotelo. La banda manejó la pelota mejor en el primer tiempo. Dominó al clásico rival, pero no pudo marcar la diferencia que le diera la tranquilidad en el partido. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Te doy ya hasta la mitad, todavía en cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy amistando, girando la volada, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. En el complemento, Brown tuvo en el arranque un par de chances para ponerse 1 a 0, pero nuevamente la mala definición jugó a favor de Laurinegro. Madrid, la primera que tuvo, la concretó y se puso 1 a 0. Brown salió a buscar el empate y la visita de contra logró estirar la diferencia. Con el 2 a 0 abajo, la banda quemó los últimos cartuchos, pero no pudo revertir esta situación. El próximo miércoles tendrá revancha frente a JJ Moreno. ¿Dónde vas a parar hoy? ¡Eh, eh!